Estamos de regreso aquí en su revista de Sol a Sol, tenemos nuestro siguiente invitado a quien le damos la bienvenida, el doctor Roberto Toledo, que es del equipo médico de Natural Herda. Estaremos conversando esta mañana sobre un tema muy frecuente también, un padecimiento de salud como es el hígado graso. Bueno, ahora vamos a conocer también a través del doctor las opciones terapéuticas que se brindan porque son alternativas a través de Natural Herda y poder conversar sobre este tema que está afectando también a la población nicaragüense como es el hígado graso. Doctor, hay una palabra muy común también que viene a decirnos qué es esto de lo del hígado graso comenzando por qué es la esteatosis y entender cuáles son los síntomas de esta enfermedad. Bueno, primeramente buenos días a todos los televidentes y a todo el equipo de VozTV. Para mí es un gusto estar aquí las mañanas de los jueves compartiendo con todos ustedes. Igual para nosotros recibirlo. Para mí encantado de tener a una entrevistadora tan talentosa como usted, Aida. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, sí, el tema del día de hoy es la esteatosis hepática, algo frecuente en la práctica clínica, hoy en día probablemente es aún más frecuente que hace unos 10 años. La esteatosis hepática o hígado graso como se conoce popularmente es la infiltración o la acumulación de grasa en el hígado. Es decir, esta acumulación de grasa en el hígado puede o no estar acompañada de un hígado aumentado de tamaño. Es decir, una persona, un paciente puede tener grasa en el hígado, pero no necesariamente el hígado grande, agrandado de tamaño. Ahora, esta enfermedad se ha venido haciendo más frecuente debido a ciertos factores, a malos hábitos principalmente. Con la alimentación, el principal factor asociado a la esteatosis hepática es la obesidad. La obesidad. Todas las personas que presentan este problema de obesidad, que generalmente va acompañado de problemas de los triglicéridos y el colesterol, presentan esteatosis hepática o hígado graso en sus diferentes grados, 1, 2, 3 o 4, en dependencia de la gravedad. ¿Cómo se manifiestan los síntomas, doctor? Bueno, muchas personas no tienen ningún síntoma de la enfermedad. Algunas pueden presentar dolor en esta parte superior del abdomen. Sí. Dolor en esta parte del abdomen, en la parte superior del abdomen, confundirlo con un dolor por padecimiento de la vesícula. También trastornos en la digestión y principalmente eso. Cuando dice trastornos en la digestión es cuando sentimos que los alimentos, que la comida nos cayó muy pesada y decimos medio dolor de estómago. Entonces está relacionado también. Ahora, usted mencionaba con los malos hábitos alimenticios, ¿y será que estos también son de los indicios que es muy frecuente que la población nicaragüense esté padeciendo de hígado graso? Sí. Sí. El fin de semana que estuvimos hablando con el equipo de médicos, llegamos a la conclusión, sacando igual siempre los denominadores comunes de esta enfermedad, y encontramos que la automedicación es muy frecuente en estas personas que presentan el hígado graso. ¿A automedicación a qué me refiero? Al consumo de medicamentos, sea de cualquier tipo, sin una prescripción médica. La prescripción de altas cantidades de vitaminas, así sin indicación médica. Bueno, el consumo de alcohol también provoca un aumento de la grasa en el hígado. El consumo de comidas ricas en grasas. La falta de ejercicio físico, también además de eso... ¿Las personas que tuvieron hepatitis en alguna etapa de su vida? Sí, las personas que han tenido hepatitis, por ejemplo, en la niñez pueden presentar grasa en el hígado, ¿verdad? Grasa en el hígado es producto del daño que esta hepatitis le produjo a la edad que le haya dado. Sí. En este caso, como parte de los profesionales médicos de Natural Herbal, ¿qué recomendaciones de salud están brindando a la población nicaragüense para evitar esta problemática como es el hígado graso? Sí, bueno, partiendo del lema de que la salud exterior comienza por el interior, que ese es nuestro lema. Primeramente, mejorar la dieta. Y cuando yo digo mejorar, no digo de que adopte una dieta mediterránea o esa dieta un poco difícil de hacer en la práctica. Pero a lo que me refiero es tratar de disminuir el consumo de grasas, disminuir el consumo de cuestiones fritas, moderar el consumo de carbohidratos y aumentar el consumo de vegetales, de frutas, verduras que son saludables, son ricas en antioxidantes. Otra cosa, disminuir la automedicación o lo ideal sería eliminar la automedicación. Porque aquí en nuestro medio es tan frecuente ver que una persona llega a un establecimiento y compra, qué sé yo, cuatro o cinco fármacos que probablemente no necesita. Cómo estamos afectando nuestra salud definitivamente. Y dentro de eso, ¿cuáles son los riesgos que presenta el tener el hígado graso? No tener, digamos, un seguimiento, ningún tratamiento. ¿Qué consecuencias podríamos tener? Bueno, las consecuencias. En las primeras etapas del hígado graso, el curso de la enfermedad es benigno. O sea, no hay ningún problemita, no hay ningún síntoma, no hay ningún riesgo. Pero cuando nosotros no damos seguimiento ni tratamiento a este padecimiento, ya la enfermedad puede pasar a un estadio en donde ya hay fibrosis del hígado. Fibrosis del hígado significa que una parte del hígado se vuelve disfuncional, no funciona, no sirve. Y lo que le sigue a eso es ya la cirrosis hepática. Qué serio definitivamente esta condición, esta problemática. ¿Cuáles son las opciones terapéuticas en este caso que Natural Herbal tiene disponible dentro de su amplia variedad de fármacos, doctor? Sí, bueno, primeramente siempre quiero remarcar la importancia de la dieta, el ejercicio y la ingesta de agua. Eso es un pilar fundamental en cualquier tratamiento, universalmente. Ahora, posterior a eso, nosotros tenemos opciones terapéuticas. Podemos comenzar primeramente consumiendo la clorofila líquida. La clorofila líquida, para que tengamos una idea de dónde se extrae la clorofila o qué es la clorofila. La clorofila es como la sangre de las plantas. Nosotros en el laboratorio Natural Herbal, nuestra clorofila se extrae de la planta de alfalfa y de la planta de menta. Entonces, tenemos una clorofila única en el mercado. Entonces, nuestra clorofila se consume dos veces al día, una cucharada diluida en medio vaso con agua dos veces al día. ¿En ayunas? Sí. ¿En ayunas? Se puede consumir en ayunas. Se puede consumir en ayunas y después de haber cenado. La clorofila, ¿cuáles son las importancias de la clorofila? Tiene un efecto depurativo impresionante. Cuando yo hablo de depurar, significa sacar lo malo, extraer lo malo. Entonces, nos ayuda a depurar nuestro organismo. Nuestro organismo normalmente lo depura el hígado. Pero, ¿quién depura el hígado? Entonces, la clorofila ayuda a depurar el hígado. Y más si lo estamos recargando, si no tenemos una buena alimentación, si no hacemos ejercicio, si tenemos un consumo excesivo de los medicamentos y todo, que es lo que estamos haciendo y no le damos. ¿Qué otras opciones tenemos? Sí, además de la clorofila, la podemos asociar con el epaporte, ya sea en jarabe o en cápsulas, que se toma una cápsula tres veces al día en el caso de ser en cápsula. Y si es en jarabe, pues entonces sería una cucharada antes de cada comida. Y asociado a esto, la graviola. La graviola, ¿qué es la graviola? La graviola es la misma guanábana. Sí, pero el nombre más científico es graviola. Entonces, la graviola es un antioxidante poderoso y sirve para también limpiar y desinflamar el hígado. La graviola se toma una cápsula en la mañana después de desayunar, una cápsula al mediodía después de almorzar. La otra opción terapéutica que tenemos es el tratamiento con la fibra de hígado 0% graso. La fibra de hígado 0% graso se prepara dos cucharadas en un vaso con agua y se toma dos veces al día. Acompañado a la fibra de hígado 0% graso, que además de desinflamar el hígado, disminuye el colesterol y triglicéridos por su contenido de flor de jamaica, lo vamos a asociar con el H-patic, que el H-patic es nuestra silimarina, que es el extracto de una planta que se llama cardomariano. Cardomariano con boldo y romero, esa es la composición del H-patic. Y además del H-patic, podemos asociarle las cápsulas de alcachofa. El alcachofa es una planta también muy buena para limpiar los problemas de hígado, o sea, estabilizar los problemas de hígado, desinflamarlos, desintoxicarlos y también desintoxicar la vía urinaria. Son de esta ampla variedad de fitofármacos, entonces con los que cuentan Natural Herbal, ¿dónde se pueden encontrar, doctor? Sí, los fármacos de Natural Herbal los podemos encontrar en la mayoría de los establecimientos de salud, digo, de farmacias del país. Por mencionar algunos, vamos a mencionar a los productos naturales del Chaday, en Rivas, la botánica Miraflor en Estelí, que hoy exactamente la doctora está brindando una jornada médica en esta botánica. ¿Hasta qué hora va a estar? La doctora va a estar ahí, bueno, ya desde las 7 de la mañana estaba ahí la doctora y va a estar hasta por la tarde, a las 5 de la tarde. Perfecto. ¿Dónde para, nuevamente? Sí, la botánica Miraflor en Estelí. ¿En Estelí? En Estelí. ¿Y las consultas, o sea, tienen un costo? No, 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 la consulta, la atención médica es gratuita. Sí, es gratuita. Y va a llevar su evaluación integral, su examen físico, su evaluación nutricional, y de ahí las recomendaciones que la doctora le vaya a brindar a la persona en dependencia del estado de salud que tenga el paciente. Perfecto. Para los que están agarrando la información en estos momentos, si nos están viendo desde Estelí, o va para Estelí, o tiene familiares y pueda llamarles, entonces, nuevamente, el lugar donde van a estar. Botánica Miraflor en Estelí. Botánica Miraflor en Estelí. Sí. Sí. También voy a mencionar a la Medco Solotlán, a las farmacias Fragas, al Super Israel en Nandaim, farmacia Cintia en Matiguaz, farmacia Santa María 2 en la ciudad de Rama, tiendas naturistas Fuente de Vida en Diriamba, la farmacia naturista Ebeneser en León, la farmacia Niño de Praga 1, Niño de Praga 2 en Huigalpa, la farmacia del fármaco también de Huigalpa. Bueno, tenemos entonces en diferentes localidades del país para que puedan obtener esta gran variedad, esta alternativa de terapéutica, pues, que brinda también natural herbal y dar seguimiento a las problemáticas de la salud que nos pueden estar afectando. Y impidiendo que llevemos una vida saludable. Más saludable, más plena. Sí, siempre es importante, además del consumo de medicamentos, la valoración, o sea, el seguimiento posterior. Porque de nada sirve que veamos a un paciente el día de hoy, le diagnostiquemos una enfermedad, por ejemplo, y le demos las recomendaciones, le brindemos las orientaciones de qué es lo que debe de hacer, qué medidas generales debe de hacer y qué medidas farmacológicas debe de tomar, y después no saber qué pasó con este paciente. A nosotros eso es algo que nos interesa y pienso que es algo que nos distingue de los demás, que nosotros le damos el seguimiento a nuestros pacientes. Nosotros damos seguimiento porque queremos garantizar un mejoramiento óptimo y completo del estado de salud de las personas que nosotros atendemos. Muchísimas gracias, doctor, y nosotros también les agradecemos a ustedes, a Nútero Herba, el seguimiento y el abordaje de estos temas aquí en la revista de Sol a Sol y podernos dar a conocer a la población. Así que un gusto haberlo recibido esta mañana. Yo encantado de venir aquí todos los jueves. Bárbaro, tremendo. Ya lo vamos a invitar a una tacita de café a nuestro doctor Roberto Toledo. Muchas gracias por el favor de su atención a ustedes también. Vamos a una pausa. Quédense con nosotros. Gracias.